estamos y sale con fritas ahí me tocó de negras con lobito 24 13 esto que es a una apertura vir una apertura pajarito o ver qué pasa con la apertura pajarito variante leningrado vamos a jugar una especie de india de rey con el 5 vamos a cambiarla y una piecita y vamos a comer este caballito por aquí él ya tiene cierta iniciativa en el flanco rey me quiere comer el caballito mala gente el caballo es mío amigo no me lo comas no sea mala gente a dónde va este caballo buena pregunta vamos a poner por acá vamos a poner por acá el caballito vamos a ponerlo por ahí es una especie de inglesa sin c4 esa es una jugada que me estaba esperando me lo estaba esperando y acá la pregunta que siempre me hago no qué hago qué hago qué hago contra esa jugada la preguntaría si como o no como si juego de 5 puede ser agua con b5 a ver qué hace qué hace Se viene, se viene la patota Se viene, se viene la patota Lo puedo evitar Con este acá Vamos a ver si lo puedo evitar Si no lo puedo evitar, mala suerte No nos vamos a calentar por tan poco No nos vamos a calentar por tan poco, verdad señores Bueno, que pasa si yo me hago el vivo Que pasa si yo me hago el vivo Pues si no mejor dama de 3 Que pasa si yo me hago el vivo Me hago loquito acá A ver que pasa A ver que pasa Me comió Sin piedad Si no entregaba calidad Me hacía la vida imposible el hombre Entonces decidí Bueno, me quiere comer el caballito Vamos a jugar con C5 Vamos a jugar con C5 Mmm, deseo mucho terreno, no? Vamos a jugar con C5 Muy raro lo mío Medio no, diría que bastante raro Puede ser Se puede hacer que salquíe totalmente No me puedo quedar pasivo en esta posición Y se va a querer colar Como perico por su casa Eh, bueno, no sé Me va a meter el caballito ahí La verdad que no me importa mucho Mmm, porque claro Me juega C5 Que zapallito Casi me como la pastilla Música Yo no tenía jugado Dama H6 primero Bueno Que vamos a hacer A veces se puede, a veces no a veces se puede y a veces no lo de afuera son de palo y a 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 por la calidad por la calidad por la calidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Queda atrapado el caballito Vamos a jugar muy bien muchachos, eh Felicitaciones, pibe Vamos arriba, lobito Vamos por la segunda, lobito ¡Sí! ¡Por la segunda, cilindro! Super rápido, compañerito La verdad que un rayo el botija vamos arriba una blandecita era de esperarse y 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 bueno ganó Facundo que nivel en el tablero 1 felicitaciones Facu bien ahí y y y y que velocidad que está jugando la verdad que impresionante hace tiempo que no veía un compañero que jugara tan rápido la verdad que muy bien si da gusto jugar quise hacer algunos planes ahí pero no están funcionando se están viendo todos por lo que veo mira como quiere llevar el caballito ahí vamos a poner esta fila acá a ver que pasa no no importa el acertijo no 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 y 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 Lo paso de la tercera fila, jajaja, y bueno, era una posibilidad que pasara, era una posibilidad que pasara eso. Lo paso de la tercera fila. Super veloz Yo tira ve ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Faco! ¡Mirán! ¡En el tablero uno jugó! ¡Ganó las dos partiditas! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, el alfil, Ransen, ah no, Ransen va de negras, Ransen va de negras, yo pensé que iba de blanca Ransen, estaba mirando al revés, bueno se colgó la pieza, bueno Ransen está jugando con 7 segundos, y esto lo debería ganar, aquí avanza el peón Ransen, no te me quedes, y que deja sin rey al enemigo, bien Ransen, bien Ransen, bien Ransen, metiendo 2 a 0, y terminó el match, bueno, felicitaciones del equipo peruano, que ganó 36 a 18, bien ahí, este, 54 tableros, no, 54 tableros son 27 tableros, 27 tableros, buena participación, espero que no pierdan por mi, me dice Jimmy, mira que bien, la mitad, mira que bien, espero que voy a hacer una copia de esto, miren Ransen ahí, ganando una piecita, cuando pensé, además yo estaba mirando y pensé que Ransen perdía, y no, él iba de negras, vamos a ver, pongo esto, bueno, peru sigue primero, en esta zona de la copa américa, nosotros seguimos manteniendo la segunda posición, a ver que dice Dinamita, donde estás Topra, que no te veo, en algún momento dado, era el tablero 1, Topra, donde estás, donde estás, donde estás, mira Hamlet, metió los dos puntitos, también Hamlet, eh, atención, y la Truncu, opa, mira como está estudiando la Truncu, y Eje, que tú, que tal, acá está Topra, la primera, a ver que pasó en la primera, acá está Pes, no me aparece la partida, porque no me aparece la partida, Topra, que no moviste, no movió, no, si no le daría perdido por tiempo, Topra va de negra, las blancas no movieron, con razón, no había entendido tu chiste, y la segunda pasó lo mismo, ah, no, la segunda la jugaste, Topra, ah, metiste un pen de dama ahí, y le ocupaste el centro, una especie de india de dama, con equipo india de rey, no, te dejaste comer el alfil de gallas negras, cerraste la posición, te empezó a atacar la fruta, y esto, está mal la posición, está feucha, posicionalmente, parece estar mejor el negro, ahora con esos caballos, pero tenemos la esperanza, de que en algún momento, vas a jugar un A3 y B4, bueno, ahí te sacrifico un peoncito, no sé por qué, ah, y le metiste el peón en F6, ah, que doblete, jeje, que bien, como maniobraste con ese caballito, aquí que veo, aquí que doy, Topra tira todos los peones para adelante, ahí, te dejaste comer ahí, pero vas a comer el peón de 4, ah, pensé que ibas a jugar torre F4, mejoraste el alfil, que está un poco pasivo, y ahí la dama entra con premio, ahí la dama entró con premio, defendiste el mate, y cambiaste dama, dijiste, vamos a cambiar dama, no quiero complicaciones, ahí, pasaste la torre, ah, mira el mate que amenazás, ah, no lo vio, eh, no era mate, ah, que pasó acá Topra, te coronaron, ah, no era mate porque tapaba el alfil, jaque, rey mueve, y mate, dabas mate Topra, aunque tape el alfil, torre por, y es mate, dabas mate ahí Topra, basta elfil por el 4, te coronó, te comió, y ahí está, hiciste abandonar, no entendí, se le cayó la aguja, ja, 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 y qué pasó acá, no entendí esta parte, ah, perdió por tiempo, ah, increíble, hiciste toda la combinación brillante para dar mate, además, si no dabas mate, perdías, porque el tipo te estaba metiendo un peón en séptima, ahí ya tenías torre de 7, y acá estás amenazando mate, y para evitarlo, qué tiene que hacer acá para evitarlo, jugar alfil acá, creo que no tiene otra, no, lo podía evitar con eso, igual creo que capaz que ganás, no, porque si te juega acá, vos jugás acá, y arregla acá, torre acá, y le amenazás torre por, ah, bueno, te juega acá, está bien, porque torre por peón falla por este hack, no, estaba perdido, ahí Topra, te, 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 tuviste suerte, quedaste medio mal, ¿quién le dio seguir? a ver, Jequetuo, dos, que ganó las dos partidas, bien ahí, felicitaciones, y William 18, 11, 77, que hace dos horas, le dio, le dio seguir al canal, a ver, la segunda, me dice, el amigo, Jequetuo, Jequetuo, no sé si está bien pronunciado, Jequetuo, a ver esta partida, y a de piezas negras, vamos a mover acá, vamos a ver la de negras, Jequetuo, con K, con J y con K, para que suene diferente, ahí, esto fue una Karo Khan, la variante clásica, acá, acá no se juega a caballo de 7, por esto mismo, no, acá creo que es mejor esta, porque para evitar el mate, tenés que jugar acá, te juegan acá, y ahora sí, te sacan el alfil acá, y te hacen una posición, rara con el alfil, tenés que jugar, para evitar, para evitar esta variante, H6 la haces, cuando te juegan H4, acá tenés que jugar caballo de 7, caballo H7 es mejor, entonces cuando te juegan H4, ahí sí H6, porque ya no tiene el caballo de 5, a ver qué pasó, te juego acá, te sacó el alfil con ganancia de tiempo, y ahí ya, te dio tiempo de reaccionar, abriendo la columna F, qué peligro, caballo H4 parecía mejor para las blancas, ahí acomodaste el alfil en el centro del tablero, pero hay que tener cuidado con C4, te hiciste un airecito, y el alfil cambiar de diagonal parece no, bueno ahí te dejó vivir el alfil, los nervios, William me dice que marchó las dos, pero que la primera, como dice la segunda, jugué mejor me dice William, vamos arriba, cerrará la posición de las negras, ahí está, te obligó a trocar, uy te cambió damas, gracias, uy te cambió las torres, y estás entrando en un final mejor, estás entrando en un final mejor, solo hay que acordarse del rey, esa mayoría, él no puede pasar, y te fuiste con el rey para el otro lado, a ver como ganaste este final, la verdad que él tiene dos debilidades acá, pero todavía no veo, habría que hacer un pasaje de alfil, pero el rey no puede colaborar, bueno acá si juega, hubiera que hacer un pasaje de alfil, hubiera que haber intentado rey c4, con el cancito ese que te decía, acá él endereza al rey, y ahí se le cayó la fruta, lo que pasa es que ahora ya tenía tres debilidades, seguramente ya está ganado, siguió sacrificando, ahí tenías alfil e7, ahí bueno, ahí abandono, bien eh, aprovechaste la mínima ventaja, que era el alfil bueno, contra el alfil malo, y te llevaste el puntito para casa, un interno, no, no, ya a la hora que es Jimmy, tenía que haberlo hecho antes, ven esas cosas me las tienen que avisar, así le aviso a todo el mundo, bueno, si soy Jimmy, lo que pasa es que no me quedo, para el interno no me quedo, hoy esto sí, para hoy la quería Jimmy, lo que pasa es que había que avisarle a la gente, no, bueno, pero esas cosas, si ustedes me avisan, si esas cosas me avisan con tiempo, le aviso a todo el mundo, que después ya hay un interno, entonces está mucho mejor, este, la verdad es que la primera partida mía, yo me quedé frío, que bien que juega este muchacho, la verdad que, quería analizarla un poquito, es verdad que yo me dejé jugar, acá me dejé llegar mucho por el impulso, es verdad que esta posición, ella es superior para el blanco, un poquito, después que me metió ese F5, estaba complicada la cosa, yo pensé peón por peón, pero no, defenderme así pasivamente no, hasta acá vi, todo esto, esto lo pensé, pero supuse que la blanca estaba mucho mejor acá, por lo que estoy viendo, no sé si se ven las variantes, si se ven las dos principales variantes ahí, este, llegar a esta posición, ya era flojito para mí, muy pesimista, y con B5, y ganar espacio, al menos doqué alfil F6, y acá fue demasiado, aunque miren, la primera jugada que da la maquinita, es la que yo hice, impresionante, es la mejor variante, aunque dice que hay que jugar alfil por alfil, que era la que yo esperaba, acá intermedia alfil H4, para pararle la amenaza, el tema que yo después, después que me juega H4, ya la avalancha de peones es insoportable, claro, tengo que jugar alfil H4, controlo las casillas negras, y como acá tranquilamente, de rey inclusive puedo comer, no estaba mal mi idea posicional, lo que pasa que ahí, él ya tiene H4, no lo hace, y yo ahí me demoro una más, esta fue la macana, lo que pasa que si no me juega C3, no entendí esta parte, si yo juego Dama H6, y él me juega C3, ¿qué es lo que no estoy viendo? alfil H4, ah, esta no la veo ni en un siglo, ¿cómo voy a ver que salvo el caballo, con toda esta variante? aquí impresionante, y a Dama acá, no cambio, sino que repito la posición, y la Dama no tiene jugadas, porque claro, estoy amenazando caballo C2, que impresionante, que impresionante, que impresionante, que bárbaro, era imposible que viera todo esto, tenía que tener ayuda externa, de Dios, para ver todo esto, no, pero trunco, esto yo no lo puedo ver, ni soñando, como dice Mauricio, o sea, acá el tipo me juega caballo D1, y se me viene C3, que me voy a imaginar, que con Dama H6, la Dama, blanca, después se queda sin casilla, imposible, me juega C3, y yo voy a pensar, que alfil H4, la verdad, que linda maniobra, como para salvar la posición, la verdad que, ni se me ocurrió, yo hice lo más natural, le hice aire al caballo, y acá ya estoy penando, porque acá ya me mete H4, y no tengo tiempo de guardarme H6, o sea, estratégicamente la idea estaba bien, pero no la llevé a cabo, de la forma correcta, acá, acá ya la partida está, recontra definida, ahí ya me mandé, cualquiera, para defender la segunda fila, dije capaz que una vez a 70, me come y me mete un hack, y cambio las dos torres, pero no, acá jugó muy bien, OH5, y ahí está cualquiera, T4, caballo ahí, va de 5, acá dije, por las dudas, si come de peón, tengo esperanza, pero no, ya no tengo nada de chances, y acá ya no tengo chances, acá ya no hay chances, dije bueno, a ver si me cambia a damas, lo que no vi, lo que obviamente no llegué a ver, y el tipo la jugó al toque, fue esta, toda esta maniobra, que me dejaba el caballo fuera de circulación, impresionante este muchacho, la verdad que jugó como una bomba, como una bomba, la verdad que esa posición de, de jugar al fil, dama H6, intermedia, es de problema, es para un ejercicio de, de táctica segura, bueno jóvenes, alguien más quiere ver alguna partida, llegamos a 690 seguidores, que nivel, bueno les cuento que jugamos, me olvidé de avisar, lo que pasa es que no tuve tiempo tampoco, a ver donde lo tengo, jugamos con Argentina a las semifinales, del Bullets, ya les digo, jugamos, miren, los 6 clasificados fueron, si los 8 mejor, no los 6, los 6, Argentina, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, y México, y Uruguay, por supuesto, a nosotros nos toca jugar, los cuartos nos toca jugar con Argentina, a Puerto Rico le toca con Argentina, Estados Unidos, y los primeros y segundos, quedan esperando, a los ganadores, por ejemplo, el ganador de Argentina, Uruguay, juega con Perú, para llegar a la final, y el ganador, de Puerto Rico, de Estados Unidos, se enfrenta a México, también para llegar a la final, así que, eso en breve, ya tendremos noticias, eh, ya terminó la liga, no, no, nosotros estamos jugando, la segunda vuelta, esta fue la segunda vuelta, de la Copa América, ya jugamos una vuelta, ahora estamos jugando a la segunda, la Truncu dice, la segunda mía, si es posible, vamos arriba a la Truncu, donde estás, ahí va, a ver que fue esto, la Truncu, H4, como dijo un amigo, directo al corazón, pero voy a sacar esto, que me está molestando, ahí, les voy a dejar dos, para que puedan ver, directo al corazón, con H4, pero el tipo de jugo a H6, Don Pepe, ahí jugaste, empezaste a jugar una inglesa, un peón de dama, defendiste el peóncito, y ocupaste el centro, la primera jugada, la aflojada, pero después las otras, metes toda, de libreto, está bien, evitaste el E5, echaste el alfilsito, que va a ser en D3, ah, para armar la máquina, ah, mirá que astuto, como diciendo, enrojate, y le metes un E5, te atacó el alfil, bien, hacia el centro del tablero, me gustó, y acá abriste la diagonal, como esperando a ver, si enrocaba, te capturó ahí, opa, sacrificaste un peóncito, ah, pensé que comía de caballo acá, ahí era peón de menos, uff, bueno, aquí, sacrificio y pico, que jugador, que jugador, y ahí, dejaste patita para arriba, y, ahí, le jugaste, dama ahí, atacando al peón, otra oportunidad, podía ser, bueno, ahí lo que pasa, es que defendiste el peón, porque torre H3, con idea de, de alfil E4, pero se te cae el peón ese, ahí defendiste, y atacaste, le comiste el peón, seguís defendiendo, le comiste otro peóncito, ahí no tenías alfil B3, bueno, lo rocaste largo, quiere sangre, la truncu, ahí ahora sí, quería sangre, defiende la torre, defendiste ahí el alfil, ah, porque te amenazas alfil por caballo, que pasaba acá, creo que no estoy viendo, no, si juega alfil por caballo, hacke, mate el 7, dice, a ver, para que no vi la jugada anterior, si, dama por el 5, dice, epa, dice que dama por el 5, gana, no, porque no puede comer, porque viene elfil 5, parecía, bueno, dama 4, y ahí, te comió, ¿qué es esto? ¿esto es posible? porque alfil C5, gana, lo que hay que hacer, es sacar a la dama, torre D8, ¿qué combinación que tenías acá, truncu? busca que el rival subestime, dice Uli, qué jugador, ajá, para defender la reina, mirá que jugada tenías, tiene que comer, y alfil C5, y le llevas la dama, qué impresionante, ¿por qué no vemos estas cosas cuando jugamos? bueno, ahí te comió, tenés que bloquear, uy, te lleva la torre de H1, lo que pasa es que ahora sí viene alfil C5, ahora sí, claro, y mate, mirá como le dejaste al rey en el medio del tablero, y después, le diste palo, truncu, qué jugador, Jorge, qué fenómeno, yo nunca gano partidas así, bueno, gente, son casi las 12 de la noche, tuve un directo de 3 horas y media hoy, aquellos que quieran pueden pasar por el canal de YouTube, con unos amigos argentinos, se hizo un torneo internacional, así que, bueno, muchas gracias a todos los que participaron, por lo que conté, fueron 27 jugadores, así que, bueno, nos estaremos encontrando en cualquier momento, si les parece bien, bueno, gracias a vos, gracias a todos los compañeros que estuvieron ahí, acompañándome, viendo sufrir, que pasen lindo, muchas gracias a todos, buenas noches, chau chau, que descansen.